QS, uno de los tres indicadores de calidad universitaria más prestigiosos del mundo, ha reconocido a la UPV como la mejor universidad de España para estudiar tanto ingeniería agroalimentaria y forestal como arte y diseño, además de incluirla en el top 100 mundial en ambas disciplinas. Los resultados de la última actualización del ranking, que destacan a la UPV en un total de 17 ámbitos, situándola en 9 de ellos entre las 200 mejores universidades del mundo, avalan la calidad docente de una institución en constante mejora, como evidencia su ascenso en cuatro de las cinco grandes áreas analizadas, artes y humanidades, ciencias naturales, ingeniería y tecnología y ciencias de la vida. La verdad es que es una satisfacción, porque el escenario mundial ahora mismo es enormemente competitivo, hay países que están apostando fuertemente por sus sistemas universitarios y eso lo estamos viendo en distintos rankings. Entonces el hecho de que nos estemos manteniendo también y que incluso entren nuevas titulaciones en el top mundial y otras estén subiendo, la verdad es que es una razón para dar la enhorabuena a toda la comunidad universitaria por todo lo que hace en su trabajo día a día. Ocho podios nacionales y la consideración como mejor politécnica de España para cursar ingeniería química, ingeniería agroalimentaria y forestal y arte y diseño, completan los reconocimientos de un ranking que ha analizado comparativamente los programas de 4.982 universidades a través de la valoración de cuatro indicadores, reputación académica, reputación de los empleadores, citas por artículos e índice H. Estos reconocimientos confirman una vez más a la UPV como referencia universitaria, tal y como hacen también los otros dos grandes indicadores internacionales. T.H.E., que la señala como una de las 200 universidades con mayor impacto social y económico del mundo y el ranking de Shanghái, que avala a la UPV desde hace casi dos décadas como mejor politécnica de España.